Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alain Bricks IT nuevamente. El día de hoy les voy a enseñar a formatear su computadora con Windows 10. No importa si es laptop o de escritorio, son los mismos pasos. Perdonen por la calidad del video, parece que fue grabado con una piedra por lo regular, no es así, pero pues es algo que tenía a la mano en ese momento. Antes que nada asegúrense de tener el respaldo de sus archivos, les recomiendo que lo hagan en memorias USB o discos duros externos. Una vez que se super aseguran que ya tienen su respaldo completo, vamos a ir a Inicio, Configuración, Actualización y Seguridad, Recuperación, y abajo donde dice restablecer este PC, dan clic en Comenzar. Aquí veremos tres opciones, la de mantener nuestros archivos, al parecer va a conservar lo que tengamos en la carpeta de mis documentos, pero como nunca la he usado y no sé cómo sirve, por eso no se las recomendaré por ahora. La de quitar todo va a formatear por completo el disco duro, esta se la super recomiendo si quieren tener su computadora exageradamente limpia. Y la de restaurar configuración de fábrica es como la anterior, solamente que les va a instalar todos los programas que ya hayan venido de fábrica. Elijan lo que ustedes quieran, pero para este tutorial haremos la extrema, que es la de quitar todo. Después veremos estas dos opciones. Si quieren un formato rápido van a elegir la primera, solo quitar los archivos, pero si quieren un formato más completo, elegirán la segunda opción. Esta se la recomiendo si la computadora la van a vender o regalar a otra persona, ya que con esta opción no hay forma de recuperar los archivos, con la primera opción sí. En este tutorial vamos a elegir la segunda opción y damos clic en restablecer. Se reiniciará la computadora, se empezará a formatar el disco duro y a instalar el sistema operativo. Este proceso se puede llevar varias horas, yo les recomiendo que lo dejen casi casi en la noche para que la computadora ya parezca formateada al día siguiente. Para que le hagan un cálculo estimado de tiempo, mi disco duro fue de un terabyte y se tardó siete horas. Pueden usar una regla de tres para que calculen su tiempo. Y una vez de que ya se termine de instalar todo, vamos a seguir los pasos que nos aparecen en pantalla para terminar la configuración del sistema operativo. Y listo, así era fácil y sencillo, hemos formateado Windows 10. Si es que les sirvió este pequeño tutorial, no olviden dejar su poderosísimo like. No olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram si me quieren stalkear, y en Facebook si no se quieren perder mis videos y alguno que otro post que llego a subir de tecnología. Yo soy Lambricks y los veo en el siguiente tutorial. Yo soy Lambricks y los veo en el siguiente tutorial. No olviden seguirme en las videos y nos vemos. Gracias.